Señorías, este debate no es nuevo, es costumbre parlamentaria al inicio de cada legislatura o ante una remodelación importante del Ejecutivo que el Congreso modifique la organización y denominación de las distintas comisiones legislativas y así ha venido ocurriendo desde hace diez legislaturas. Pero entiéndase bien el verdadero sentido de esta reforma. No es que el Congreso se adapte al Gobierno como ha ocurrido desde que Sánchez es presidente, sino que el Gobierno se adapte al Parlamento. Eso significará que serán los ministros los que tendrán que adaptarse a nuestra organización de trabajo y no al revés. Y eso en los tiempos que corren no es poco. Entre otras cosas, porque somos conscientes de que este Gobierno ha demostrado tener alergia a venir a esta Cámara y suele meterse a control. Aún estamos esperando la comparecencia que solicitó el Grupo Parlamentario Popular del ministro de Asuntos Exteriores tras el atraque terrorista que sufrió Israel el pasado 7 de octubre. Han transcurrido nada más y nada menos que 42 días y por fin vendrá, eso sí, a rastras, el próximo día 5. Señorías, la última sesión de control al Gobierno en el Congreso se celebró el 17 de mayo de 2023. Han transcurrido, por tanto, más de seis meses, más de 180 días, sin que el Gobierno se haya sometido a una de sus obligaciones constitucionales. Por cierto, ni siquiera durante la etapa en la que estaban en funciones, que tanto criticaron del último Gobierno del Partido Popular y, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, no se han sometido al control parlamentario. Lo habitual exigen a los demás lo que ellos son incapaces de cumplir. Y luego decían que venían a mejorar la calidad de nuestra democracia, señorías. Y hoy, por fin, transcurridos ya más de 100 días desde que se constituyó la Cámara, podemos retomar el control al Gobierno mediante la propuesta de reforma del reglamento que traemos a debate y a aprobación de la Cámara. El debate no es nuevo, decía yo al inicio, pero lo que sí es nuevo es el extraordinario momento histórico en el que nos encontramos y que nos impone agilizar la puesta en marcha y el funcionamiento en plenitud de todos los órganos del Poder Legislativo. Contrapeso de los excesos y abusos de uno de los poderes, el Ejecutivo, sobre los otros, porque ese es el fundamento de la democracia. El objetivo de esta propuesta que el Grupo Popular presenta junto a otros grupos no es otro que facilitar de una vez por todas que este Parlamento pueda desarrollar sus funciones legislativas con la mayor eficacia posible y, fundamentalmente, sus funciones de control, supervisión y exigencia de rendición de cuentas a un Gobierno reacio a someterse al escrutinio parlamentario de esta Cámara. Pero eso sí, dócil y servil con los mandatos de Waterloo, de Zurich o de la Cámara. Y no precisamente por los legítimos representantes de la soberanía nacional que estamos aquí, sino por envalentonados prófugos de la justicia y secesionistas y redentos. Y por eso es importante aprobar cuanto antes este trámite, constituir las comisiones de trabajo y proporcionar así a la oposición los cauces necesarios para ejercer sus funciones constitucionales. Pero que quede meridianamente claro que esta propuesta de modificación del artículo 46.1 de nuestro reglamento no supone en absoluto avalar a este desatino de Gobierno, que además tiene una estructura disparatada. Un Gobierno sobredimensionado, con 22 ministerios y cuatro vicepresidencias. Un Gobierno que, más que un consejo de ministros, se asemeja a una asamblea de ministros. Ha adaptado a las cuotas de poder de las múltiples partidos de perdedores que va a tener el presidente Sánchez a su alrededor. Eso sí, a cambio de seguir pernoctando en la Mocloa. En el Grupo Popular este Gobierno Frankenstein descosido nos parece una ofensa a los españoles y es imprescindible que venga ya esta Cámara a someterse al control. Alguien podrá decir que son muchas las comisiones que se van a crear, pero no es culpa del Parlamento que se deba controlar un Gobierno disperso en cuanto a las competencias, ineficaz en cuanto al desarrollo de la gestión y carente de un programa de Gobierno sólido. Y no podemos permitir que, con la justificación de los calendarios de sesiones en las comisiones, en aquellas que tengan competencia además de un ministerio, se utilice la excusa de que no hay fechas posibles para que se reduzcan las sesiones de control. Señorías, lamentablemente todos conocemos el talante de este Gobierno. ¿Es de recibo que desde el día 1 de junio tengamos la presidencia de turno de la Unión Europea con los gastos implícitos que conlleva y las medidas que se han ido adoptando y que Sánchez no haya venido a esta Cámara para dar las explicaciones necesarias? No olvidemos que Sánchez se estrenó como presidente con frases como «Soy el presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara», refiriéndose al Congreso. ¿O la fiscalía de quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está. ¿O yo sería un presidente que no dormiría por la noche con Podemos en el Gobierno? ¿O con Bildu no vamos a pactar? Si quiere, se lo digo cinco veces o veinte. Con Bildu, repito, no vamos a pactar. Por cierto, el candidato Alen Dakari del Partido Socialista ya ha anunciado que rechaza gobernar con Bildu o facilitarle el Gobierno, pero tengan por seguro que como su jefe de filas, después de las elecciones, si le interesa, cambiará de opinión y avalará ese Gobierno sin más, sin despeinarse. Señorías, ya sufrimos la pasada legislatura la forma de gobernar de Sánchez y ésta se ha grabado con los pactos que garantizase su legislatura tras ser derrotado en las urnas. Persigue acabar con la separación de poderes, con la independencia del Poder Judicial, intervenir políticamente todas las instituciones y mantenerse en el Gobierno apoyándose en quien sea necesario, independentistas, herederos de la banda terrorista, delincuentes, etc. Ha demostrado que si tiene que comprar los votos para humillar en el poder, no le importa humillar a España, socavar nuestro Estado de Derecho y arrastrar por los foros internacionales nuestro prestigio. Y esto es una anomalía democrática por recurso de la forma. Una anomalía democrática sin precedentes en las democracias consolidadas. Ha comprobado la presidencia, ha comprado la presidencia del Gobierno a cambio de una ministría a los que dieron un golpe de Estado, a cambio de un mediador internacional, a cambio de concesiones económicas y lo siguiente será el referéndum de independencia. Y al igual que nosotros lo creen una gran parte de los españoles que salieron a la calle pacíficamente en Santiago, en Toledo, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia, lo creen los dos millones de españoles que el día 12 en todas las capitales de las provincias de España se manifestaron. Y el millón de españoles que salieron a la calle el pasado día 18 en Madrid. Y los que saldrán el día 3 de diciembre porque volverán a decir con nosotros que no a la amnistía, sí a la igualdad, a la libertad y a la dignidad de todos los españoles. El Gobierno ya reconoce que han comprado los votos que necesitaban para seguir en el poder. Y si no, que le pregunten al ministro de Transportes que se ha cargado de un plumazo la exposición de motivos de la ley de amnistía. Ni excusa de convivencia, ni pasar página, compra de votos, incluso con mediador internacional. Señorías, con esta reforma trataremos de evitar que esa estructura desmedida del Gobierno escape al control parlamentario. Una estructura que tiene una ministra interina aspirante al Banco Europeo de Inversiones o en espera de destino. Un ministro aspirante a esa cartera, ni más ni menos que la economía, y que fue incapaz de resolver las listas de espera para la solicitud del ingreso mínimo vital. Otra ministra al Frente de Juventud y Infancia que no solo no condenó los secuestros y los asesinatos de niños que perpetró jamás, sino que en el Parlamento Europeo votó en contra de la iniciativa que lo condenaba. Otro ministro que pretende controlar los tres poderes del Estado. Otra ministra que pedía el boicot al Hospital Zendal con los pacientes dentro. Y podría continuar. Señorías, es evidente que con el diseño del Gobierno que ha hecho el señor Sánchez o lo que le han hecho, está muy claro que quiere asumir los tres poderes del Estado. Su desprecio y ninguno al Parlamento es Marca Sánchez. ¿Y qué vamos a decir de su intento de asaltar el Poder Judicial? Pero advertimos ya que desde el Grupo Popular mayoritariamente elegido por los españoles vamos a llevar a cabo una oposición contundente, firme, serena y constructiva y en la que continuaremos proponiendo a los españoles nuestra alternativa, la única capaz de atender y solucionar los problemas que acusen a los españoles. Alternativa que ya conocen los españoles y que es diametralmente opuesta a la del Gobierno. Frente a un presidente altivo y instante alejado de la calle que solo convoca actos a puerta cerrada previa a petición de DNI y rodeado de un cinturón de seguridad, nuestro presidente, el presidente Feijó, se rodea de los españoles cuando pisa la calle, escucha, da la mano y les mira a los ojos. Evidentemente, la diferencia entre ambos es muy considerable. Señorías, estamos en una situación de enorme gravedad con un presidente que ha creado un conflicto diplomático en medio de un conflicto bélico, que ostenta el récord de ser simultáneamente aplaudido por la organización terrorista de jamás, que basa su investidura en un partido heredero de una banda terrorista y en amnistiar acciones que los fuerces califican de terrorismo urbano. Desgraciadamente, los españoles tenemos un presidente y un Gobierno amurallados, atrincherados con sus cuestionables ocios y que solo salen cuando desde Waterloo, Zurich o Ginebra les dan permiso. Por eso, es imprescindible eliminar las excusas para no dar la cara en el Parlamento y cuanto antes propongamos en marcha las comisiones, mejor. No nos llevemos la desagradable sorpresa de que comparezcan antes en Suiza que en el Parlamento español. Señorías, no retrasemos más el ejercicio del control sobre el peor Gobierno de la historia de nuestra democracia. Nada más y muchas gracias.